Hay un nuevo movimiento. Se viene, se mueve, a mí no me detienen. Me caigo y me levanto y te encaro lo que dicen. Ratizalil CBD, la primera crema con canabidiol aprobada en Argentina. Amor, calor, valor, pasión, yo voy con vos. Yo tengo la fórmula, mi presión. Hay un nuevo movimiento y tu cuerpo lo sabe. Ratizalil CBD, en todas las farmacias del país.